He visto en algunos cruceros a abuelitos, ancianitos, pidiendo limosna. Para eso, el área de Procuraduría del Sistema DIF, por conducto del licenciado Sergio Octavio García Garza, ha girado instrucciones a la cuadrilla de UNEDIC para que puedan ser abordados estos viejitos, estos ancianitos, estos abuelitos, y vayan a observar y vayan a sus domicilios, vayan a checar realmente que son ancianitos que están pidiendo realmente para su comida, para su sustento diario. Hasta ahorita hemos detectado dos ancianitos que no tienen familia, viven en las afueras de la ciudad, haz de cuenta que hay por la colonia Claudet, en donde realmente comen de una manera totalmente inhumana, y han investigado la cuadrilla de UNEDIC que no tienen familiares y por lo tanto son candidatos a entrar al asilo, ya que padecen diabetes, padecen hipertensión arterial, y tienen una serie de patologías que son dignas de atender.